China se enfrenta a una explosión de casos de COVID inédita desde el comienzo de la pandemia en Wuhan en 2020, con rebrotes en el noreste del país y en las metrópolis de Shenzhen y Shanghai. El país asiático anunció la detección de 3.602 casos locales de COVID en su parte continental, de los cuales más de 3.000 se localizaron en la provincia nororiental de Yilin, fronteriza con Rusia y Corea del Norte. Desde este lunes, sus 26 millones de habitantes tienen prohibida la salida de la provincia, una directriz que no se aplicaba en China desde que se vetó salir a los pobladores de la provincia central de Hubei, cuya capital es Wuhan, durante el primer brote de la pandemia a comienzos de 2020. Desde el inicio de la pandemia se infectaron 120.504 personas en el país y han muerto 4.636, según las cuentas oficiales de China.